Venimos a una cita ciega. Lo que pasa es que Pipe y Su nos van a presentar a unos amigos para que pasemos la nevidad juntos. Con San Valentín, pero muy extraño. No, no me gustó, no nos fíjate. Perdón por algo. Hey guys. Hey guys. Día 20 de diciembre, episodio 17 del Naviblockdown. Como podrán notar, hay un... Ahí está. Como podrán notar, hay una diferencia entre los números. Pero bueno, salté tres episodios, así que... Ahora veré, porque igual hay cierto como... Cierto que cada uno tiene ciertas celdas en la batería. Y entonces hay una celda para la pega, otra para la familia, para el blog, para... Entonces, algunas veces, uno de esos aspectos necesita más energía que los otros, entonces... Es como en las películas, así como... Como Iron Man, así como... Ah, quiero toda la energía en los propulsores de los pies o algo. No soy Iron Man, pero es como... Pero varias cosas han pasado. Tuvimos el cumpleaños de La Keaton. Fui a ver Rogue One. Siglos que no lloraba con una película. Onda, siglos. Sí. Además, otras cositas. ¿Dónde está Teo? ¿Dónde está el Teo? Vamos a buscar el Teo. Teo, yo tenía el corte del árbol, en Navidad. ¿No? No. Y... Tenemos árbol. Bueno, teniendo árbolito, podemos recibir regalos ya. Hacer regalos es súper, súper, súper difícil. En lo personal, a mí me gustan los regalos, los accesorios. Me gustan los objetos. Me gustan los lápices. Me gustan accesorios para la bicicleta. Accesorios para la música. Muñetas. Nunca, nunca están de más. Hay dos... Dos factores que tienen un buen regalo. Uno, es un objeto que yo, al verlo, me hizo acordarme de ti. Y al momento de regalártelo, ese objeto tiene que hacerte acordarme a mí. O sea, siempre tienen que estar los dos. El segundo tiene que estar menos. Pero nunca el segundo debe estar más. Porque uno debe tener presente al regalado y no al que regala. Tener presente. Presente. Como un regalo. La weá. Uy, wey. Estás preocupado por lo que fue y lo que va a ser. El ayer es historia. El mañana es un misterio. Pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Yo, cuando leo. Yo, cuando leo. Y elante. Un primer. Veamos en el. Cuando leo. Pienso. No. No. Gracias.